Vamos a ver las hernias inguinales, la directa y la indirecta y las hernias femorales. Entonces vamos a poner, vamos a ver el sitio de protrusión de cada una de ellas. Entonces empezamos con el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Vamos a poner los vasos epigástricos. Entonces para poner los vasos epigástricos primero ponemos la arteria y la vena y la caja externas. Entonces ponemos la vena. Esta es la vena, esta es la vena iliaja externa, vena iliaja externa. Una rama de la vena iliaja externa es la vena epigástrica. Esta es la vena epigástrica. Ahora vamos con la arteria. Entonces la arteria pues va a ser igual. Esta es la arteria iliaja externa. Una rama de la arteria iliaja externa es la arteria epigástrica. Y pasando el ligamento inguinal, la arteria iliaja externa se convierte en la arteria femoral. Esta es la arteria femoral. Esa es la vena femoral. La vena femoral. Ahora vamos a poner el músculo recto abdominal. Entonces aquí está el recto abdominal. Más o menos así. Entonces voy a poner el ligamento inguinal más curvo. Aquí no me quedó muy curvo. Entonces el ligamento inguinal más curvo. Digamos así. Entonces esta es la vena iliaja externa. La arteria iliaja externa. Pasando el ligamento inguinal se convierte en la vena femoral y la arteria femoral. Vamos a poner el triángulo de Gestelbach. Entonces pusimos estas estructuras para poner el triángulo de Gestelbach. Entonces el triángulo de Gestelbach va más o menos así. Este es el triángulo de Gestelbach. Triángulo de Gestelbach. Ahora vamos a poner aquí esencialidad de la protrusión de la hernia inguinal directa. Entonces hernia inguinal directa. Esta pasa aquí en el triángulo de Gestelbach. Vamos con la hernia inguinal indirecta. Entonces la hernia inguinal indirecta está protruida más o menos por aquí. Aquí protruye la hernia inguinal indirecta. Y ahora vamos a ver el sitio de protrusión de la hernia femoral. Que va a ser más o menos aquí. Entonces así. Aquí protruye la hernia femoral. Entonces cada una de las hernias ya están en otro video. Aquí nada más vamos a ver los sitios de protrusión. Entonces pues obviamente vemos al paciente así de frente. Nada más pusimos el lado derecho. Entonces este es recto abdominal, ligamento inguinal. Entonces vemos que las hernias inguinales pasan por arriba del ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. La hernia inguinal directa y la indirecta. Estas pasan por arriba del ligamento inguinal. Mientras que la hernia femoral pasa por debajo del ligamento inguinal. La hernia femoral se encuentra lateral al tubérculo púbico. El tubérculo púbico se encuentra más o menos por aquí. Entonces la hernia que está aquí se encuentra lateral, o sea más periférico, o sea lateral, al tubérculo púbico. Pero se encuentra medial a los vasos femorales y se encuentra por debajo del ligamento inguinal. Ahora vamos con el trigono de gestelbach. Aquí es donde protruyen las hernias inguinales directas. Entonces aquí el trigono de gestelbach está compuesto por los vasos epigástricos, por el ligamento inguinal y por el recto abdominal. Entonces una hernia inguinal directa está por aquí. Entonces esta hernia se encuentra medial a los vasos epigástricos. Aquí están los vasos epigástricos. La hernia inguinal directa se encuentra medial a los vasos epigástricos. Y la hernia inguinal indirecta, pues esta se encuentra lateral a los vasos epigástricos. Aquí están los vasos epigástricos y la hernia inguinal indirecta se encuentra lateral a los vasos epigástricos. Entonces aquí viene el intestino, aquí viene el intestino, o aquí viene el intestino. Nos vemos en el siguiente video.